Hola, ¿qué tal? Las acciones logran avanzar al mediodía aquí en Wall Street, animadas por datos económicos. Siguen las discusiones en el Congreso sobre cómo elevar el techo de la deuda de Estados Unidos. En tanto, el Departamento de Trabajo del país anunció que el número de americanos que entraron con pedido de seguro de desempleo bajó en 24.000 a 398.000 la semana pasada. Las ventas pendientes de casas, en tanto, subieron en 2,4% en junio. En la base anual, ese indicador también presentó una mejora, subiendo en 19,8% con relación a junio del año pasado. En los resultados corporativos del día, destaca DuPont, Bristol Myers y Goodyear. Todas estas empresas presentaron resultados superiores a las estimativas de los analistas. Por otro lado, ExxonMobil decepcionó. La petrolífera estadounidense ha divulgado una ganancia de 2,18 dólares por acción cuando todos los analistas calculaban una ganancia de 2,30 dólares por acción en el segundo trimestre del 2011.